Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo el tutorial más completo que hay sobre este nuevo WhatsApp Plus. Les voy a enseñar a descargarlo, a instalarlo, a activarlo y sobre todo, como pueden ver, a recuperar su copia de seguridad, que es justamente lo que le faltaba a mi video anterior. Ya he averiguado cómo se hace, en realidad es súper sencillo. Como pueden ver aquí, se ha recuperado toda nuestra información, nuestros chats, inclusive ya como pueden ver, está activado, funcionando. Podemos ver los mensajes, podemos ver fotos eliminados, absolutamente todo. Así que como siempre, te invito primero a que veas todo el video para que entiendas, lo puedas instalar sin ningún tipo de problema. Así que sin más dilación, comencemos. Muy bien, antes de comenzar, decirles que el video posiblemente por el tema de restaurar la copia de seguridad sea un poquito largo, así que en la descripción les voy a dejar la línea de tiempo. Muy bien, para esto lo primero que vamos a hacer, y esto es lo que siempre buscan aquí, es que vamos a descargar este nuevo WhatsApp. Para esto vamos a necesitar dos archivos. Estando ya en el video, siempre lo van a encontrar, como les digo, en la descripción o primer comentario fijado. Le van a dar clic aquí, donde dice más, y van a encontrar justamente acá el enlace, en okeychannel.com. Y si no lo encuentran ahí, por algún motivo, no sé, se van a los comentarios y siempre van a encontrar el enlace en el primer comentario fijado. Y si no, vas a Google y escribes en okeychannel, le vas a dar clic al primero, solucionado. La cosa es que sí o sí lo abras desde Google Chrome, como te digo, para que te permita descargar los archivos. Muy bien, le vas a dar clic al primero, y aquí vas a encontrar un tutorial, justamente también de manera escrita, por si no llegas a entender aquí en el video. Y vas a encontrar también los archivos. Como puedes ver, ahí está el tutorial, vas a bajar, y aquí vas a encontrar los archivos. Ese es el archivo para usar el WhatsApp Plus de manera directa. Si tú quieres utilizarlo de manera vinculada, vas a encontrarlo justamente aquí, en el segundo artículo. Pero de igual forma vas a encontrar los dos archivos. Vamos hasta la parte final, bajamos, bajamos, y la nueva versión es justamente de aquí, la 1.3.1. Este de aquí es para utilizarlo con vinculación con QR. Pero de igual forma, en la parte de abajo vamos a encontrar este nuevo WhatsApp Plus, que son dos archivos. El activador y el WhatsApp GB 16.50. Le vas a dar clic aquí, te va a enviar a un acortador, haces lo que es No Soy Un Robot, y listo. Es súper sencillo, así no sé por qué la gente se hace mucho problema ahí. Una vez los descargas, te va a dejar estos dos archivitos. Vamos a ir a descargas, y te va a dejar inclusive con el número de instalación. Que primero se va a instalar este, y luego se va a instalar el segundo, que es el GB. Ya tenemos los archivos descargados, ¿qué es lo que toca hacer? Vamos a minimizar. Si tú más adelante intentas instalar esos archivos, y no te deja por algún tema del Play Store o Play Protect, vamos a desactivarlo solo ahora por si acaso. Vamos a abrir lo que es el Play Store. Vamos a darle clic aquí a nuestro ícono del perfil, Play Protect, en la parte de arriba. Y aquí vas a desactivar estas dos opciones. Les recomiendo que solo la desactives mientras instalas los APKs, que normal son 100% seguros. Y luego lo vuelvas a activar. Una vez hecho eso, ya tenemos los archivos descargados. Vamos a guardar nuestra información del WhatsApp oficial. Justamente lo tengo aquí. En el video anterior, para mostrarles esa nueva versión, estaba analizando de cómo recuperar la información. Y eso es justamente lo que les voy a enseñar aquí. Vamos a darle clic a los tres puntos. Nos vamos a ir a ajustes. Vamos a bajar donde dice chats. Y en la parte de abajo, copia de seguridad. Como siempre digo, le vamos a dar clic aquí en guardar. Y la copia, para explicarles de manera rápida, siempre se hace en dos sitios. De manera local, en el celular o también en el Google Drive. Si tu copia es muy grande y tu internet es algo lento, no te recomiendo que lo subas al Drive. Porque va a demorar mucho y en realidad no va a servir esta copia para recuperarlo en el WhatsApp Plus. Lo que nos va a servir es la copia de manera local, la que está en el celular. Así que asegúrate sí o sí que la copia sea justamente aquí en la hora, para que veas que sí es la copia más actual. Una vez hecho eso, ya está guardada la copia. Ahora, ¿cómo lo vamos a recuperar? Para esto, abres un administrador de archivos. Prácticamente todos los celulares lo tienen. Administrador de archivos, explorador de archivos. Vamos a ir a la carpeta con la siguiente ruta. Vamos a ir a Android, media, con punto WhatsApp. Esta es la carpeta donde está toda nuestra información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener presionado esta carpeta. Tres puntos, renombrar, cambiar nombre. A veces depende del dispositivo, cambia. Y en la parte final le ponemos cualquier cosa. Puede ser XXX, julio, una fecha, no sé, lo que ustedes quieran. Le vamos a dar en aceptar y como pueden ver, se ha quitado el icono de WhatsApp. Eso significa que esta carpeta ya no la está detectando la aplicación de WhatsApp. Ahora, una vez que hayamos hecho eso, va a depender de ti en realidad si tú quieres desinstalar el WhatsApp. Pero si lo quieres desinstalar el oficial, te recomiendo hacerlo desde Play Store. Vas a WhatsApp, le vas a dar clic aquí y le vas a dar en desinstalar. Te recomiendo en sí que lo desinstales porque al momento de instalar el otro WhatsApp, y ya me ha pasado, si ustedes ven el video anterior, me llegaba siempre un mensaje de que el WhatsApp oficial ya no estaba activo, que mi número estaba asociado a otro celular. Y esa notificación siempre te va a salir. Entonces, te recomiendo desinstalar el WhatsApp oficial sí o sí desde Play Store. ¡Listo! Ya tenemos descargado, hemos hecho nuestra copia, etc. Ahora toca instalar. Le vamos a dar clic aquí a nuestro Google Chrome o donde lo hayas descargado. Vamos a ir a descargas y vamos a instalar el primero, el que dice GB WhatsApp Account Activate. Le vamos a dar clic. ¿Deseas instalar esta aplicación? Esta aplicación lo que hace en realidad normalmente es que va a crear unas carpetas nuevas, va a limpiar nuestro número de celular. Ya sea que antes hayamos utilizado o no el WhatsApp, esto no tiene nada que ver. Sí o sí nos va a dejar activarlo. En este caso me dice, ¿Quieres activar Play Protect? Le voy a dar rechazar para que pueda instalar las APKs sin ningún tipo de problema. Una vez que se ha instalado, le vamos a dar en abrir. Sigan por favor los pasos. Siempre les recomiendo, primero vean todo el video. Luego vean si ustedes en realidad lo pueden hacer sin perderse y luego ya lo hacen. Eso yo también hago de manera personal cuando veo otros tutoriales. Porque a veces por querer nosotros avanzar, nos equivocamos, hacemos algo mal y de ahí estamos comentando. Una vez hecho eso, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle permitir a todo lo que nos diga aquí. Continuar, le vamos a dar permitir. Acceso a todos los archivos, de eso no se preocupen. Le vamos a dar aceptar. Una vez hecho eso, vamos a darle siguiente. Le vamos a dar aquí aceptar y continuar. Por favor no se vayan a equivocar. Aceptar y continuar. Aquí vamos a colocar nuestro número. En el caso de que no te llegue el mensaje a la primera y por estar leyendo comentarios, a algunos les sale un mensaje de que utilicen aún así el WhatsApp original. Y otras personas, gracias a los que comentan y están también ahí testeando para poder utilizar el WhatsApp Plus, recomiendan que no lo solicites por mensaje, sino directamente por llamada. Ya que dicen que por ahí no va a pasar la verificación de tu carpeta, etc. Y el código por llamada sí o sí te va a asegurar que te llegue el mensaje. Entonces, pones tu número y volvemos. Justamente como pueden ver aquí, realizar una llamada de verificación. Me ha salido automáticamente. Vamos a dar a continuar. Vamos a dar a permitir. Permitir. Y vamos a esperar a que solicite llamada. Y en realidad lo va a verificar de manera automática. Antes tú tenías que escuchar lo que es el mensaje, poner tu código, pero ahora lo va a hacer de manera automática. Como pueden ver ahí, solo hay que responder. Verificación completada. Y listo. Para que vean que de verdad está funcionando este activador, como les dije, ya como funciona, les va a salir este mensaje. Felicitaciones, tu cuenta de GB WhatsApp ha sido activada. Ahora instala la nueva versión de GB sin desinstalar esta aplicación. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Minimizamos y abrimos nuevamente el Google Chrome o donde tengamos las descargas para instalar el segundo archivo que ya sería como tal lo que es el WhatsApp Plus. Le vamos a dar clic aquí y nos va a salir el siguiente mensaje. Si quieres instalar una actualización, no se perderán los datos. Como sabemos, por ahora no hay nada y le vamos a dar en instalar. Esta ya sería como tal la aplicación de lo que es el WhatsApp Plus. Si se dan cuenta, en realidad dice GB WhatsApp, pero es una versión modificada de la que es de AlexMods para que logre funcionar justamente con el activador. Vamos a esperar a que se instale, posiblemente en algunos celulares de More, en otros no. Y como puedes ver, se ha instalado la aplicación. Le vamos a dar en abrir. Y como ya está verificado nuestro número, en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar en continuar y solo vamos a colocar lo que es nuestro nombre. Una vez puesto nuestro nombre, ahora le vamos a dar en siguiente. Vamos a esperar a que cargue. Y ya tendríamos instalada la última versión del WhatsApp Plus. Aquí vamos a hacer nuevamente un test, como me gusta hacer para que ustedes vean que sí funciona. Nos vamos a enviar aquí un mensaje. Y el mensaje llega sin ningún problema. Ahora, el segundo mensaje aquí, quiero que vean también, que lo voy a eliminar para que vean que sí se puede ver los mensajes eliminados. Y aquí también voy a responder una pregunta. Vamos a eliminarlo. Y como pueden ver, nos sale este simbolito como de prohibido que ha sido eliminado. Muy bien, ahora, lo más importante. ¿Cómo recuperamos nuestra copia de seguridad? Para esto, me he dado cuenta, después de estar aquí revisando, de que cuando abrimos nuestro administrador de archivos para ver nuestra carpeta, si nos vamos a Android Media, no existe como tal una carpeta de este nuevo WhatsApp Plus. Esta carpeta, si bien es cierto, se ha creado, pero no hay nada. Si nosotros retrocedemos y vamos a la primera carpeta de nuestro almacenamiento y bajamos. Aquí sí encontramos una carpeta llamada GBWhatsApp, pero la carpeta backups, databases, no la van a encontrar ustedes. ¿Cómo las activamos estas? Nos vamos a nuestro WhatsApp Plus, nos vamos aquí a los tres puntos, nos vamos a ajustes, nos vamos a chats y vamos a generar una copia de seguridad. Le vamos a dar en guardar. Esto va a activar esas dos carpetas para que nosotros pasemos ahí nuestra información. Como les dije, ustedes no van a ver estas dos carpetas, solo van a encontrar estas dos carpetas al momento de entrar aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se dan cuenta, en esta carpeta media, todas las carpetas en la parte de adelante tienen agregado lo que es un nombre, que es el GBWhatsApp. Si nosotros vamos a nuestra carpeta original, que es Android Media con .whatsApp, de nuevo WhatsApp y media, son las mismas carpetas, pero sin el nombre GB en la parte de adelante. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya tenemos iniciada aquí nuestra sesión. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar nuestra sesión y volver a iniciar sesión para que reconozca nuestra copia de seguridad. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este gesto. Vamos a darle clic aquí en información o también, para que no hagan eso, pueden buscar la aplicación, mantienen presionado y le dan info de información. Entonces, aquí le vamos a dar en limpiar datos y vamos a darle aquí en borrar todos los datos. Le vamos a dar en aceptar. Minimizamos, vamos a lo que es el GBWhatsApp. Vamos a esperar a que cargue y como pueden ver, nos ha cerrado la sesión. Entonces, le vamos a dar en siguiente. Vamos a darle aquí lo que es aceptar y continuar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrir nuestro administrador de archivos. Sé que puede ser un poco complicado, pero más que nada es tedioso. Vamos a irnos aquí. Vamos a darle clic aquí. Vamos a entrar a WhatsApp. Vamos a mantener presionadas estas carpetas. Le vamos a dar en más y le vamos a dar en copiar. Yo le doy en copiar ahora porque mi información no es mucha y sé que el proceso va a ser rápido, pero si tú tienes mucha información, puedes ser precavido y darle copiar o le vas a dar en cortar. Vamos a ir a nuestro almacenamiento interno. Vamos a buscar la carpeta que es de GB. ¿Dónde está? GBWhatsApp. Y le vamos a dar a clic aquí a pegar. Nos va a decir justamente esto. Le vamos a dar aquí. Backups ya existe. Toque para reemplazarlo con el archivo nuevo. Y le vamos a dar en aceptar. 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 Así. A todos estos archivos. Que van a ser pocos en realidad. Vamos a esperar a que se copien. Y listo. En backups no vamos a hacer nada. En databases tampoco. OV Backup tampoco. Lo que sí vamos a hacer va a ser en media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todas estas carpetitas que dicen GB, como sabemos que no hay nada, las vamos a seleccionar. Y le vamos a dar eliminar. Porque sabemos que no hay nada. Y ahora, con todas estas carpetas que sí o sí está nuestra información, como vuelvo a ver, vamos a ir aquí a WhatsApp. Enviados. Y aquí están todas las fotos que he enviado. Aquí ven mis queries de tutoriales anteriores. Y vamos a darle clic. Vamos a darle en más. Le vamos a dar en renombrar. Y ya saben, en todas las carpetas, en la parte de adelante, le vamos a poner GB. Le damos clic. Y así hacemos en absolutamente todas. Y listo. Como pueden ver, ya le he cambiado el nombre a todas mis carpetas. Ahora sí, ya estamos prácticamente listos para regresar a lo que es el WhatsApp Plus. Colocamos nuestro número y ya debería detectar nuestra copia de seguridad. Le vamos a dar en continuar. Como pueden ver, se ha encontrado lo que es nuestra copia de seguridad. Y justamente aquí le vamos a dar en restaurar. Vamos a esperar a que cargue, que se cargue en nuestros chats. Esto nuevamente, repito, si tú tienes mucha información, se va a demorar un poquito más. Acá cerramos. Colocamos nuestro nombre. Siguiente. Conectando. Y listo. Ya tendríamos instalada esta última versión de WhatsApp Plus. Como pueden ver, está funcionando. Y sobre todo, hemos recuperado nuestra copia de seguridad. Muy bien. Ahora, ¿qué está pasando? Si bien es cierto, ha reconocido nuestra copia de seguridad de lo que son los mensajes. Absolutamente todo. Como puedes ver, no me está detectando lo que es mi copia de seguridad de lo que son las fotos. Y ya he revisado qué es lo que pasa. Y esto sí, sí se puede solucionar, pero ya sería hacerle mucho problema. Sí revisamos ya por último para terminar nuestros archivos. Vamos a ir a la misma carpeta, como pueden ver. Vamos a ir al apartado de imágenes. Tenemos nuestra foto que sí hemos enviado justamente aquí. pero al mismo tiempo le hace un duplicado en la carpeta de enviados. Pero si se fijan en la extensión o en el tipo de formato de foto que es JPG, el archivo que en realidad le está leyendo es un JPEG. ¿Cómo verificamos esto? Si nos vamos a lo que es la galería, en todas las fotos, justamente esta es la del WhatsApp, le vamos a dar en detalles y la foto que está leyendo, como les dije, es un JPEG. Ya he intentado ahorita absolutamente varias cosas para que los detecte y lo que tendríamos que hacer sería convertir las fotos en ese formato. Así que lamentablemente por ahora esto es lo máximo que puedo llegar a hacer es restaurar lo que son nuestros mensajes que para mí es lo más importante. Las fotos se están guardando ahí. Si puedes, si quieres más adelante pasarte al WhatsApp original se puede hacer de la misma forma. Ya tengo un tutorial inclusive en mi canal de YouTube y en mi página web. Así que esto sería todo por el video del día de hoy. Los grupos también están ahí y está toda tu información. Si les ha gustado el video y sobre todo les ha funcionado, les invito a dejarme un me gusta, suscribirse al canal y como siempre darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video. También seguirme en Instagram me puedes hacer cualquier consulta ahí subo actualizaciones y también unirte al grupo de Telegram ahí le sale súper rápido apenas subo un nuevo video. Eso sería todo. Hasta pronto.